Se regulan los negocios que vendan envases desechables, aquellos cuando hay alguna actividad como el caso del carnaval, las miniferias o cuando los negocios se hacen en lo que es el derecho de los balnearios municipales. Ahí sí se exige de que sean envases desechables. Cuando es un negocio establecido durante todo el año, que son locales comerciales, en este caso sí pueden vender en envases de vidrio, pero también es obligación y responsabilidad del dueño o la dueña, el propietario del negocio, de que los clientes no pueden salir con envases de vidrio fuera del negocio porque lo que sucede es lo que está pasando con la denuncia, que quiebran los envases en lo que es la calle o en el derecho de peatón o donde circulan los vehículos. Entonces esto crea un malestar de las personas que circulan por ahí con justa causa. La denuncia la tomamos y vamos a verificar, vamos a dialogar con los propietarios de estos negocios y le vamos a dar instrucciones a la policía municipal de que si encuentran vidrios de envases de bebidas alcohólicas o de refrescos fuera de algunos negocios, pues nos pasan el informe para nosotros hacer o aplicar las multas correspondientes, ya que en algunos casos se estuvo dando bastante tiempo, hace tiempo, pero ya se había solventado esa situación, pero vamos a hacer la supervisión en los fines de semana. ¿No mencionaba a nuestra Cámara de que en las playas municipales es diferente? ¿Ahí solo es con un vaso de plástico? Eso es cuando venden en el derecho a la playa. Claro, los negocios establecidos fijos como los hoteles y restaurantes que están ahí dentro de sus locales pueden vender en envases de vidrio, no hay ningún problema. Pero también ellos prestan un servicio en la playa, ¿verdad? Para que la gente vaya, esté en la playa o en el mar, ahí sí es obligación de que tienen que vender en envases desechables, porque ese es un problema de que los clientes rompen los envases en lo que es la playa, la gente ahí llega a hacer ejercicio o a bañar y puede causar un accidente. ¿Ya ha estado pasando esto anteriormente? Bueno, la policía turística tiene la orden de que no se permita venta en envases de vidrio. Ellos son los que le tienen que estar dando seguimiento, anteriormente se daba, pero siempre si uno deja de estar supervisando, pues los negocios vuelven a infringir eso y lo que se trata es de que cumplan con esa resolución. ¿Estarían haciéndole llamado a los negocios de acá del centro de Puerto Cortés? Sí, se van a visitar algunos negocios, se les va a hacer hincapié y se les va a recordar de que esta situación no se puede seguir dando y de darse pues se les van a poner las multas correspondientes. Ahora, así es cambiando de tema, ¿cómo están ya? Estamos prácticamente en la Feria Agostina, los trabajos que están realizando ustedes como el Departamento de Ojo Municipal. Bueno, nosotros como siempre en la parte de lo que es logística, pero también en la parte de lo que es seguridad, como ya se sabe, por ejemplo, este sábado es lo que es la elección de la reina de la feria y pues ya hacemos las coordinaciones respectivas con la seguridad para que todo mundo esté tranquilo dentro del evento y que los vehículos que dejan afuera pues estén vigilados por parte de las policías municipales. De igual manera estamos trabajando en la parte de logística, el lunes tenemos una reunión con la intención de ir afinando todos los detalles para lo que es el carnaval, para lo que es el desfile de góndolas y carrozas y para la seguridad de todos los eventos que se van a dar durante las dos semanas.